Entre las actividades expuestas por la regional Austro del Servicio de Rentas Internas se destaca la recaudación de impuestos a la renta en personas naturales y sociedades, que en 2013 aumentó en un 30% en comparación del año anterior. El impuesto a la renta de personas naturales y el impuesto a la renta de sociedades han tenido incrementos sumamente importantes. Hablamos de que si se revisan los valores de pagos por saldo anual de impuesto a la renta de personas naturales, ese valor se ha incrementado en el orden del 45% aproximadamente de naturales y las sociedades han incrementado en más del 30%. Además se dio a conocer que al momento se están entregando notificaciones electrónicas. Estas tienen la misma validez que las notificaciones físicas y de esta manera se espera recuperar una cartera más o menos de un millón y medio de dólares. El servicio de rentas internas emitida y entregada al contribuyente por este medio tiene la misma validez legal de una notificación física. Entonces la importancia sería más bien que los contribuyentes puedan revisar de manera constante su buzón para verificar si se le han remitido o no notificaciones de esta naturaleza. Se indicó que para este miércoles 27 de agosto la regional Austro realizará la subasta de bienes embargados valorados en 38 mil dólares. Podría participar toda la ciudadanía que esté en capacidad de contratar, ¿no? ¿Y cómo se han pasado los vehículos? Son cuatro vehículos, son tres vehículos de carga y un trooper que están exhibidos aquí abajo. Lo que pretendemos es que con los cuatro vehículos podamos recaudar aproximadamente 38 mil dólares. Mauricio Lupercio, Telediario.